Se viene el himno nacional, señores, el himno patrio de nuestro país. Solamente 18 años, en el Valencia el 13 y finalmente el número 15 para Angelito Mena. Regresa a la bombonera donde dirigió el año pasado al club atlético Boca Juniors, está Messi y Rodrigo de Pol y se entona el himno nacional de Argentina. La que todos nos embarcaremos, Dios mediante, para Catar de 2022. Es un árbitro que se lo puede considerar joven. El chileno ha tenido su recorrido en Copa Américas, eliminatorias y también torneos de Comebol, Majito. Germán, antes de que arranque el partido, toda la gente que nos está observando. Todo listo, todo dispuesto en la bombonera. Señoras y señores, suena el silbato esto. ¡Comienza país! Ya se juega en la señal del canal del fútbol. Ya está jugando Argentina-Ecuador. La selección al Viceleste a Ecuador que se lo muestra muy sólido, muy ordenado, sobre todo compacto entre líneas. Allá va Messi, recibió Messi en la zona, la pelota que la sacaba a media Valencia. El remate a puerta ya había falta. Ya estaba decretado por parte de Tobar una falta, una carga. Será para lanzamiento libre. Ahí la tiene la acción de Messi, ¿no? Viene Estupiñán cerrándose hacia el centro para dar una mano en la marca también, ¿no? Había un agarrón de camiseta contra él. La marca de manera escalonada, uno de ellos es grueso. Intentaba también Caicedo, le viene quedando la pelota por la zona derecha donde aparece Martínez. La pelota. Lautaro, penal. Penal. Penal para Argentina. En la llegada sobre Lucas Ocampo, la maniobra y el reclamo de Arboleda. Allá están para intercambiar opiniones. Lo fueron a tomar a Lucas Ocampo volcado por derecha. Y el chileno dice que es penal en esta acción. Por eso va a corto con Moisés Caicedo. Se equivoca el jugador independiente en la intención de regresar al balón. La recupera Messi, que está jugando con libertad absoluta en este 4-4-2 mentiroso de Argentina. Ocampo por derecha. Para mí hay un robo del balón. Vamos a ver. Balón. No, llega tarde. No, no, no toca la pelota, Pervis. No, no llega la pelota. No toca el jugador tampoco. No, pero lo termina barriendo. Para mí. Desde el manchón fatídico, Messi, Dida, Messi. Gol. De Argentina, Messi, Messi, Messi. Intuye el remate de Dida Domínguez, pero ahí aparece el 10 y capitán de Argentina. Para marcar la primera sobre los 12 minutos. Ya nos está ganando Argentina, Damián. Sí, estuvo cerca Dida Domínguez, muy cerca de taparle el penal. Bueno, fue un remate fuerte, esquinado, pero lastimosamente nos encontramos con una jugada aislada de Argentina, de un rebote que se la lleva medio así nomás. No fue una jugada tan clara y el árbitro cobró penal, lastimosamente. Coberturas y acá llegó tarde. Ah, en la zona. Ah, la sacaba más bien Ferigra, me parece, en la llegada que tenía Ecuador. Y esa pelota había bandera arriba porque el hombre estaba prácticamente como hombre poste, Ferigra. Y Eric, lo que era un bautismo para el fútbol ecuatoriano con la camiseta de la tris. Sí, señora, adelantado estaba. Arboleda, lo anuncié. Se marca la segunda jugada ya, ¿no? Bien, bien, Arboleda. Era una pelota preparada. Final del primer tiempo, final del primer episodio, final de los primeros 45 minutos y el resultado al momento señala uno para Argentina, cero para Ecuador. Pelota que le viene quedando para que la saque Arboleda, Arboleda y el rechazo largo de Arboleda arriba. Intentó dominarle esa pelota, le viene quedando para Caicedo, la juega sobre la zurda, qué buena salida, barra, arranque Pervis, vaya Pervis. Llegó en la zona, ahora puede hacerla, Armani. Armani se arrimó Ecuador, se decidió Ecuador. Hay tiempo todavía, un poco más de 15 minutos. Va dominando la pelota argentina en esta posibilidad. Vamos a ver para sacarla por la zona derecha, el que arranca. Llegando estaba Montiel, se viene con Messi. Messi profundiza, bien en la cobertura, Angelo. Messi. El rebote, hablábamos hace pocos minutos del I.O. Y en el rebote llegaba justamente la posibilidad juntándose con la llegada del Lautaro Martínez. Y Messi para el remate. Alguien rozó esa pelota que se va al córner. Otro tiro de esquina, justamente. Arboleda. La reclamaba a Manu una mes... Una... La curta la mete en el área, ahí cae la pelota, Otamendi a medias. Ibarra que lucha, finalmente logra ganar por derecha el jugador. Bien plata, bien plata. Espectacular Gonzalo. Se viene Gonzalo Plata. Otro centro, atrás, a ver, Robert. Se está cruzando Nicolás Otamendi. Vaya y la bombolera. Argentina la tira donde puede. Tiro de esquina que favorece a la selección ecuatoriana. Casi le sale Arboleda, se reía. Muy bien la bajó y estuvo a punto de empalmarla de zurda. Pero ahí el cruce salvador de la defensa argentina. Se viene el tiro de esquina cuando acá le están reclamando algo a Tubar. Una jugada peligrosa. Acá está, a ver. Una mano. Una mano, me parece. No, antes, antes. Una mano con Robert Arboleda. Se va a meter en el área. La juega ahora con Messi. La toca atrás de Paul. Y el balón se va suelta. Nos agarraban mal parados. Pelota afuera. En el cierre del partido. En cambio, estuvo cerca de contragolpe el equipo argentino. Pero bueno, son los riesgos que tomamos. Y está bien, está perfecto. Cuar se animó en estos últimos 15 minutos a buscar el empate. Y evidentemente íbamos a dejar espacios en la contra. Pero Alfonso perdimos en el debut. Termina el primer cotejo. Termina el primer partido de eliminatorias para la selección ecuatoriana. Argentina fue apretado. Un penal así de apretado, ¿no? Dudoso. Así es que nos gana Argentina con gol de Lionel Messi. Pero creo que quedan muchas buenas sensaciones de lo que puede llegar a ser este equipo ecuatoriano. Con su flamante director técnico que apenas y tuvo unas horas para conversar con los jugadores. Porque de entrenarlos, muy poquito. Uno Argentina, ser Ecuador.